Buenas noches, a ver, el partido, el partido de Ecuador lo quiso jugar y cometió cinco errores, después terminó trabajando el partido, cinco errores. En primer lugar, cuando se sale, se sale un toque. Rangel quedó retratado con Castro, tocó la primera pelota Castro en el tercer gol. Ese es el retrato del partido. Al comienzo la alineación un poco confusa, Pluas retrasado y Mendoza adelantado. Mendoza es sobre el que rebota la pelota Almada, Almada el 10, que tiene arriba en Gondou el 9. Y otro jugador que desequilibró desde el primer minuto es el 11 González. No lo pudieron sostener. Cuando replegó Ecuador haciendo el 2 contra 1 contra González el 11, se intentó algo. Pero un jugador desequilibrante que no era orillero, orillero, sino que se metía en diagonal, lo que más complica. Almada remató y el que rechazó fue Mendoza. Después de una gambeta desconcertante. Y de pelota quieta no nos pueden hacer gol. Teniendo jugadores de enorme estatura, donde Gondou le da con el pie y raspa la pelota el 20. El jugador que siempre estuvo activo, Rodríguez. Activa pero para el choque y terminó chocado y lo sacó de la cancha por lesión. Le raspan la pelota cerca del primer palo en la raya horizontal de los 5.50. Y entra Gondou el 9 de manera extraordinaria y en boca. Del minuto 13 pasamos al 28 de barco. Otro lanzamiento abierto, pero en movimiento, pero está en movimiento sin desborde. Lo busca al centro y Di Césare en boca. Cuando salta Di Césare, que es el central, no hay un brazo que pueda desequilibrarlo. Nadie lo toma muy rodeado de soledad, Di Césare y adentro. Gol 2 a 0. En pocos minutos liquida el partido argentino. Cuando te hacen el segundo gol, Ecuador comienza a hacer pelota larga y se queda el resto. Tira pelota larga y aguanta la última línea. Cosa que no entendí bien por qué aguanta. Si tienes pelota larga, tienes que ir al frente con todo el equipo. De lo contrario, se estira el cuadro. No estás defendiendo, estás atacando. El único remate que tuvo el cuadro ecuatoriano fue a través de un jugador que tuvo atrevimiento y desenfado y que entró en la segunda parte y que trató de acomodar en algo. Pero de allí no pasó nada con rentería. El remate de gol por parte de Castro fue un regalo de alguien que pensaba que iba a dar más, Rangel. Estuvo mal desubicado dentro del área de jugadores que traían confusión. No sabían si marcar hombre o marcar zona a zona. O sea, marcar zona es que si le cae al compañero, se entiende el compañero. En cambio, marcar hombre es que tengo designada la marca. Y la marca asignada en el partido falló. Lo otro, la salida de Ecuador sobre los costados por el interior se trasladaba mucho la pelota. Y los argentinos a través de Redondo y de Fernández recuperaron muy bien. Redondo se añadía al ataque. En pelota de costado se añadía a la lucha. Se añadía al ataque en pelota quieta. Y Ecuador no pudo interpretar eso nunca. Ahora, ¿se puede defender en bloque bajo? Perfecto. No pasa nada. Pero en bloque bajo, usted tiene que tomar uno contra uno. No puede dejar en bloque bajo jugadores como Almada Suelto. El que le subía permanentemente, García. González era el extremo sobre ese costado. Si sobre ese costado nos arrinconaron el partido. Sobre la derecha de Argentina, zurda nuestra, nos arrinconaron el partido en el primer episodio. Fue por allí y Ecuador no tomó medidas cautelares. Poca participación de Rodríguez, aparte de haber raspado la pelota de cabeza en el gol de Gondou. Pero Barco jugó libre como el viento sin necesidad de correr. Nadie lo presionaba a Barco. Nadie. Y Redondo es otro que no lo buscaron mucho porque él podía rematar desde por delante de la medialuna. En la zona que se la dieron Almada, un jugador de gambeta zigzagueante que generó fútbol para todos. Era la brújula. Argentina jugaba un toque y nosotros queríamos salir trasladando la pelota. Argentina acomodaba el cuerpo y tenía excelente control a través de Almada, Gondou, Rodríguez, González. Y nosotros queríamos salir con la pelota, pero a la atropellada. O sea, cuando tienes la pelota, tócala. No puedes salir atropellando. El que te atropelle es el que te va a marcar. Pero no, el que tiene la pelota no puede ser agresivo ofensivamente. La mejor manera de ser agresivo es tocando el balón. Las ofertas de espacios a diferentes alturas no aparecieron en el cuadro ecuatoriano, en el cuadro argentino. Tenía a Barco sobre la izquierda, tenía a García sobre la derecha y por delante de García, González, el número 11. Un jugador que se hizo el espacio porque atacó en el intervalo que más nos duele a nosotros, entre central y laterales. Lo otro, el cuadro ecuatoriano por arriba que nos sigan ganando. Acuérdense que esta selección ha tenido algunas variantes, algunos ajustes que nos sigan ganando por arriba con golpe de cabeza cuando los nuestros tienen rigidez estratégica. para mover al adversario, eso es imperdonable. También es imperdonable el regalo del central por no pegarle a la pelota de Puntín y sacarla del estadio. Y Rangel, ¿cómo Rangel le va a entregar la pelota a Castro? Y Castro es la primera pelota que toca y sorprende. Ni siquiera sabían los movimientos de Castro, que es un delantero que trata de bajar la línea. Y ahí el partido, en el segundo episodio, después del segundo gol, después del segundo gol que fue en el minuto 28, bajó la presión argentina. Porque si Argentina no seguía presionando, podía llegar el tercer gol en el primer episodio. El otro gol fue en el segundo tiempo, donde intentamos hacer algunas variantes que no fueron ni rutilantes ni generosas. Y algo que llama la atención es que al cuadro como que le faltó un poquito de carácter, con todo respeto. Porque puede fallar el estilo de juego, el método, el concepto, pero carácter no. No, pues meta carácter, papá, y vamos al frente a chocar uno contra uno. Eso se lo puede poner siempre, siempre. Como siempre puede tener usted, D-Go, con la aplicación que la puede tener acá. En su teléfono.